Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Segunda de Pedro 2, verso 1. Hola chicos, muy buen día, Dios les bendiga. ¡Qué alegría poder compartir el día de hoy este estudio matinal! Gracias a Dios por este hermoso privilegio de ver un nuevo día y de poder estudiar de su palabra. Les recuerdo que es día martes 17 de junio. El día de hoy tenemos nuestro bando de oración, una de la tarde, hora local de tu país. Te voy a invitar a que oremos por la hermanita que estábamos saludando el día de ayer, Nara Jerónimo Ojeda, para que ella pueda regresar a los brazos del Señor. También que oremos por la directiva de Radio Nueva Generación, ya que por medio de ellos podemos llegar hasta ustedes haciendo este hermoso trabajo. Ya casi viene el aniversario, así que oremos para que Dios nos dé mucha sabiduría e inteligencia y poder seguir poniendo nuestro trabajo para la obra del Señor. Ahora sí, vayamos con la historia que se titula ¿Yo dije eso? Todo lo que se puede inventar, ya está inventado. Este es el mensaje que el director de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos envió al presidente William McKinley en 1889. De hecho, recomendó que cerrara la oficina. En 1958, Thomas J. Watson, de la empresa IBM, predijo Creo que en el mundo hay mercado para quizás 5 computadoras. En 1896, el autor de una revista escribió La mayoría de la gente prefiere un motor de vapor fiable y que funciona correctamente a un inestable, inseguro, poco económico, peligroso y maloliente motor de gasolina. Un portavoz de la empresa Daler-Benz Company, la abuela de Mercedes-Benz, anunció en 1900 Probablemente habrá un mercado de no más de mil automóviles en Europa. Después de todo, el número de conductores que podrían manejarlos es limitado. En los 7 años siguientes, Henry Ford vendió 15 millones del modelo T. En 1903, un predicador vaticinó, refiriéndose al transporte aéreo, Solo Dios y los ángeles pueden volar. Este profeta era Milton Rigg, el padre de Orville y Wilbur, los primeros en volar. Nunca logrará nada, dijo un profesor de Munich, haciendo referencia a uno de sus estudiantes de secundaria. ¿Sabes quién era aquel estudiante? Albert Einstein, el padre de Thomas Edison, lo llamó Cabeza Hueca. Y su primer profesor, al helado. Él mismo describió el fonógrafo, uno de sus inventos, como un descubrimiento sin ningún valor comercial. En 1948, la pionera de la radio Mary Somerville, auguró, La televisión no durará mucho tiempo. Será visto y no visto. El redactor C.P. Scott estaba de acuerdo con ella. En una ocasión, escribió, ¿La televisión? De la televisión no puede salir nada bueno. Para empezar, la palabra es medio griega y medio latina. En diciembre de 1989, políticos de la Alemania Federal comentaron que el muro de Berlín permanecería de pie aún después de que sus hijos y sus nietos fallecieran. Dos semanas después, el muro cayó. Las predicciones van y vienen. Sin embargo, los sabios hijos de Dios solo prestan atención a aquellas palabras que son conforme a la ley de Dios y al testimonio de la Biblia. Las demás desaparecen como una gota de agua en el océano. Por eso es que yo confío firmemente en las promesas escritas en la Biblia. Porque yo sé que esas promesas son firmes, no cambian y todas las profecías algún día se cumplirán. Espero pacientemente, pero también ansiosamente, el regreso de Jesús. Tenemos que estar preparados para ese momento. Así que no te pierdas tu matinal el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! Gracias por ver el video